Fue terrible, inmortal, mi soledad, que me morría. Yo quería alejarme de tu amor, pero no podía. Mientras mi razón te perdonaba sin piedad, mi alma, pobre alma, condenaba tu maldad y confiaba en que ibas a volver buscando de nuevo mi noble y dulce. ¡Bravo! ¡Esmeralda, bravo! ¡Qué chasco! ¿Lo vas a grabar? No, yo quería contar que eres una princesa ahora. Una princesa, una princesa. Linda, en mi agonía vuelvo a verte, a pesar de que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte. Hasta el cielo iré enseguida para amarte, abrazarte y tenerte siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libres. No tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo. Allá en el cielo, allá no valen papeles, ni perjuicios, ni más leyes, el amor y la verdad veremos. Felices en el cielo, allá en la eternidad. Ya, ya, ahí termina. Linda, en mi agonía vuelvo a verte, a pesar de que estás ausente de la vida. Lloro de alegría por mi suerte, hasta el cielo iré enseguida para amarte, abrazarte y tenerte siempre, siempre. Corazón, te quiero más que antes, ahí en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos más libres. No tendremos que antes, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor al que dirán. Creo. Allá no valen papeles, ni perjuicios, ni más leyes, que lo no, ni la verdad. Allá, seremos felices en el cielo. Allá, quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera, que no puedo resistir. No quiero tu cariño, no quiero tu cariño, que no me da de canso, pues yo no sé de canso, lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque hasta allá no es vida, mi vida está perdida, de tanto quererte. No sé si necesito tenerte a perderte, en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Más... Con su oreja, pues, no te va a escuchar. Mira tu tarta te espera, ven. Yo no voy a pararme, me duele la pierna. Cuidado. Cuidado que se p morning. Ahí nomás ponle la torta, llévale, pues. Llévala tú. Má. Má. Cuidado que sea por la cara. Ya, a ver, el que no canta no come Ya, a la 1, a la 2, a la 1, a la 3 ¡Happy birthday to you! 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 que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz que lo cumpla feliz hace años en mi 3 mil ya, un deseo un deseo sopla si puede soplar sopla y ahí no